Hola, ¿cómo le va? Soy Alberto Morosino y junto a Jorge Chío hacemos esto que se llama uno más uno, dos, que tiembla, claro, tiembla como todos estamos temblando. Estamos pasando por un momento bastante especial en la República Argentina. Bueno, lo que tenemos estas canas, estamos acostumbrados a estos vaivenes, pero nos pega, nos golpea, no solo en lo económico, sino en lo político. De repente se da o se produce un temblor político y aparece un señor que se llama Milei que quiere de todo, destruir absolutamente todo. Jorge Chío, ¿cómo estás? Hola Alberto, ¿cómo estás? Vos lo votaste. ¿Vos lo votaste? El voto secreto. No, 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 andamos... No, pero el tema es que... Bueno, fue un fenómeno que lo hablábamos en distintas oportunidades con vos, Alberto. Cambió el humor social. Cuando cambia el humor social, bueno, pasa este tipo de cosas. La estructura política, como dijo un gran pensador, cuando cambia el humor social, la estructura política no lo soporta. Y es así. No hay estructura política. ¿Qué valga? Contra el humor social. Contra el soberano, como dice nuestra Constitución Nacional, en un Estado de Derecho bien entendido. Un loquito que quiere eliminar Iconicet. Es decir, los científicos para este personaje no existen. Eliminar... Que vayan a trabajar, dijo. ¿Qué están a...? Hay gente que vino de lugares muy económicamente buenos para ellos y de repente ahora tienen que ir a trabajar. ¿De qué? ¿Mi ley? Mi ley. Y me hago una pregunta, ¿no? ¿Qué pensará un argentino en el exterior? Buena pregunta. ¿Buena pregunta? Buena pregunta. Tenemos un corresponsal que es de lujo. Y que a vos me parece que te está pasando así la manito, ¿no? Te está suavizando. Rubén Groba, ¿cómo estás? Allí en España. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Me gusta escucharlos. Ya lo vengo escuchando. Y a propósito, coincido con Jorge. Es un análisis que hizo hace un par de días con el tema de la cuestión inútil en un país empobrecido de las PASO, ¿no? Hace una semana hizo un acierto. Y de vez en cuando un acierto está bien. No, para mí es muy acertado porque, es más, yo no recuerdo los motivos de por qué tenemos PASO. Mirá a dónde llega esta situación, ¿no? ¿Qué es lo que motivó que tengamos PASO en un país? Y creo que ahí marca también, creo que él lo menciona en su momento, cuando la política se aleja de la gente. El resultado creo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que los políticos están alejados de la gente y el resultado de mi ley forma parte de este paquete. Claro, claro. ¿Cómo viviste ese domingo posterior? Bueno, para mí fue el lunes negro. Yo el domingo no lo pude seguir porque es muy tarde, hay cinco horas de diferencia. Para mí fue un lunes negro en todos los aspectos. No, no, me sorprendió. Superó, creo, todas las encuestas, ¿no? Nadie lo tenía, creo. Por lo menos lo poco que pude averiguar es que nadie lo tenía. 16 de las 24 provincias, hay muchos datos anecdóticos, el DIPI del 22% casi en la matanza. O sea, son cosas que a mí personalmente me golpean. Claro. ¿Vos sabés que hoy estamos grabando esto el martes 16? La jueza Servina y de Cubría, que está a cargo de todo el sistema electoral, va a revisar y va a dar los últimos números porque hay dudas. Hay muchas dudas por las máquinas electrónicas que se utilizaron en la ciudad de Buenos Aires y dudas con las boletas que no aparecían, por ejemplo, en Mendoza y no aparecían en Córdoba. Los cortes de boleta, es decir, de aquí a una semana vamos a tener los números exactos de esta elección. Y ojo que puede haber sorpresa, ojo que puede haber sorpresa. La información que me llegó anoche con respecto a esto es que Lustó está en estos momentos, judicialmente hablando, en una cercanía muy, ese 1% que se barajó, la señora jueza Servina y de Cubría hizo un escrito el mismo día de la elección donde decía que las máquinas no estaban funcionando como tal, ella iba a hacer una revisión final. Esto, no sé si está claro, es lo que va a suceder. Y esto es lo que puede llegar a cambiar la elección entre Lustó y Bullrich. Entonces, estaba prestando atención... Te das cuenta, te das cuenta, Rubén, te das cuenta. Acierta una y después se queda colgado. No, estaba pensando, Alberto, justamente en esto que vos dijiste y en este cambio que podés llegar a haber realmente en esta elección y lo que podés llegar a pasar. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En estos que me quedé colgado. Bueno, ¿y cómo está la cosa en España? Vos sabés que recibimos mucho en nuestro país de este giro de España para un populismo bastante particular. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, acá el mismo lunes, que yo me entero del resultado, el mismo lunes la prensa, toda la prensa, toda la prensa, se manifestó, no digo en forma unánime, pero sí mayoritariamente que teníamos un personaje de ficción, ¿no? O sea, que ganó las elecciones en la Argentina, un personaje que inclusive estaba mucho más excéntrico que Bolsonaro. O sea, estaba más al extremo en todos los aspectos que Bolsonaro. Y eso, todos los medios reflejaron esto. No reflejaron el fracaso de la política de los partidos tradicionales. Eso es lo que se reflejó aquí. ¿Cómo se relaciona esto, no? O sea, España, nosotros, esto de los partidos tradicionales y este desgaste de la sociedad, ¿no? Y acá hay un error muy grande que ya comenzaron a notarse dentro de los partidos mayoritarios, ¿no? Los tres partidos que más votos sacaron se está notando. Se miran hacia adentro. Y en realidad la crítica no tiene que ser hacia adentro, sino tener una apertura particular para saber por qué el electorado votó así, por qué se votó así. O sea, miran para adentro, no, el corte de boleta, no, que aquel me cortó boleta y el otro me cortó y ahora yo tengo que hacer un acuerdo. No es. Le están errando. Le están errando de entrada a 24 horas o 48 horas de la elección. Si no miran y no saben leer, al electorado le van a errar en octubre también. Estoy seguro de esto. Bueno, es una... Hay mucho que revisar. Cuando la política, o digamos la política tradicional, entre comillas, fasa, y gana un personaje como Milley, creo que a toda la sociedad le debe preocupar una deuda a aquellos que han votado. Inclusive a aquellos que han votado a Milley deben estar preocupados. Porque el efecto que castigo, voto castigo, voto llamar la atención, se logró. Ahora, ¿es un voto con posibilidad de ser presidente? O sea, la misma gente que votó ahora a Milley, ¿lo va a volver a votar para un candidato serio a la presidencia? Es una incógnita eso, ¿no? Bueno, es una incógnita que se está develando. Por ejemplo, hay periodistas del grupo La Nación Más y de La Nación Misma, que están viendo cómo cambian el rumbo. No sé si por orden de algún directivo... Porque Macri está jugando, ¿no? Está jugando con esto. Yo te pongo, pero ahora te saco, si vos no venís para mi lado. Porque el mismo Milley, en estos momentos, está neguñando a Bullrich. Dice, yo no quiero los votos de Bullrich. Los votos de Alreta, yo sé a dónde van, al peronismo. Los votos de Lustó quedarán en el aire. Pero para mí los votos de Lustó, si no hay novedades con él, con la jueza Servine de Cubría, van a ir para el peronismo también. Es decir, acá lo que se viene, lo que tendría que ser, es un trabajo de base del peronismo, un trabajo de base, cuando digo trabajo de base, es como se hacía en mi época. Perdón, me haga referencial. Es decir, puerta por puerta, lugar por lugar, ir con decir al votante qué es lo que está sucediendo. Porque el radicalismo tendría que hacer lo mismo. Digo, porque es un gran peligro. Con esta declaración de que el CONICET debe ser destruido, que el Banco Central debe ser dinamitado. Digo, me parece que hay una alerta muy grande, Jorge. Sí, más bien, por supuesto. Claro que hay una alerta muy grande. Seguramente Rubén piensa lo mismo. Porque uno no puede manejarse en un momento tan delicado de nuestro país, tan delicado, manejarse por... Mirá, no por nada los psicólogos y sociólogos separan, ¿no? Lo que son acciones y reacciones. En este momento, seguramente ustedes lo van a compartir, no necesitamos reacciones, o sea, que es lo instantáneo. Necesitamos acciones que se mantengan en el tiempo. Y la reacción pareciera como que está manejada por caprichos. No hay lugar para caprichos. Lo cierro porque lo cierro. Está bien. ¿Y cómo hacemos con la consecuencia? Porque hay que medir la consecuencia. Bueno, pero no puede medir la consecuencia un tipo que no tiene cerebro. Hay que medir. No, es un tipo que habla sin consecuencias, sin importarle la consecuencia de lo que dice. Sí, sí, sí. No mide absolutamente nada de lo... No, no mide nada. Mirá, les voy a dar un dato del conurbano. Yo te hago un apunte nada más. Claro, claro. Mirá, permíteme Rubén, les voy a dar un dato del conurbano, puntual, que lo hablábamos fuera del aire justamente, que en muchos lugares, en la gran mayoría, no conocían los intendentes locales, las personas que votaron. O sea, votaron cabeza de lista, quedó claro. O sea, no conocían a los candidatos locales. Yo en mi distrito, donde vivo, a 20 kilómetros de la capital federal, no tengo obligación de conocer a todo el mundo, pero es mi actividad, lo que hago cotidianamente, no conocía al candidato intendente, al precandidato. Una cosa increíble. O sea, que el millón, casi 100 mil, de electores nuevos, entre chicas y chicos nuevos, fueron a parar todos ahí los votos. No me cabe ninguna duda. El 80% fue a parar ahí. El no tener educación democrática, el haber separado educación democrática, y ayer me lo recordaba en algún momento Santiago Cuño en una charla, que fue Raúl Alfonsín, que sacó la materia educación democrática. Digo, es embromado. Es decir, nosotros hemos perdido tres o cuatro generaciones, gente que no tiene conocimiento de lo que es una votación, de lo que es la política. A ver, este voto que se dice que fue un voto bronca, más que un voto bronca, es un voto ignorante. Hay una ignorancia total. No llamemos ignorante. Digamos que fue un voto de bronca, ¿de qué? ¿De bronca hacia qué? A no tener plata en el bolsillo, a no poder tener trabajo, a no poder estudiar, a no tener seguridad. ¿Ese es el voto de mi ley? Mirá, yo lo que pienso, discúlpenme, yo pienso que... Yo no digo conmemorar, porque no hay nada para festejar. Yo digo recordar simplemente que este año cumplimos 40 años en democracia. 40 años en democracia, lo recuerdo simplemente. Pero vos sabés que me hago una pregunta que seguramente se lo hacen las generaciones jóvenes y mucho más los votantes recientes, los y las votantes recientes, para no abrir susceptibilidades. Y me hago una pregunta que es la pregunta seguramente que se hace en ellos. ¿Cuántas deudas soporta la democracia? Este es el tema. ¿Cuántas deudas soporta la democracia? La democracia tiene muchas deudas, lógicamente que me quedo de más esta explicarlo con este sistema ante cualquier otro. Pero la democracia, todos aquellos actores sociales con poder de decisión, tendrían que hacerse la pregunta, muchachos, ¿para dónde vamos? O sea, ¿cuántas deudas soporta más este estilo democrático que están llevando adelante? Ellos, ¿no? Realmente. Rubén. Quería decirte que estoy contigo, Jorge. Yo lo había manifestado otra vez. Lo volvés a recalcar y me parece muy bien. Ahí lo que está faltando es la esperanza. Uno cuando llega una elección, vota con esperanza para algo mejor, por lo menos algo mejor de lo que estamos. Yo creo que el voto de mi ley, lo que hay que buscar es los casi 11 millones de personas que no fueron a votar. O sea, este es un tema difícil, preocupante. Ahí tienen que ir a buscar los votos. Movilizar a la gente, pero tenés que movilizarla con una esperanza. La gente, yo creo que lo hablaba contigo, Alberto, la semana anterior. No había motivación, no había energía positiva, por llamarlo de alguna forma. Así es. La gente, vos por ahí dijiste recién el bolsillo. Pero por supuesto, yo rescato, y con esto termino, una pequeña anécdota que escuché hoy. De una persona que escuchó una charla entre una cajera en un supermercado en Argentina y una clienta. La clienta se quejaba de que no le alcanzaba la plata para comprar las cosas que compraba todos los días. Y la cajera se quejaba que con la plata que cobraba por mes, tampoco llegaba a comprar las cosas. O sea, había malestar en todos lados. Malestar generalizado y una falta de esperanza. Listo, este es mi punto de vista, que hay que buscar los pocos tiempos que quedan. Un canal que lleva a la gente a motivarse para estar mejor. Bueno, la esperanza siempre estuvo, está en la República Argentina. Si no vivís con esperanza, no vivís directamente. Mirá, esa apatía de voto, a la que vos te referías y que nos hemos referido en algún momento todos, fue como una cadena. Porque los votos provinciales que se hicieron, donde daban un 40 o un 50% de gente que no iba a votar, que no iba a votar, fue como una cadena diciendo, bueno, no voy a votar. Total, ¿qué me va a pasar? Me van a cobrar una multa que son 500 pesos, no pasa nada, no voy a votar, me voy a jugar al fútbol, me voy a hacer un asado, me voy a la casa de mi tía. Esa apatía y esa ignorancia a la que yo me refería, tiene que ser revertida. Estoy con vos, Rubén, tiene que ser revertida. ¿Y la forma de ser revertida de esos 11 millones son los que faltan? No, los que no fueron a votar, sí. Un millón de votos nuevos, diríamos, y 11 millones, como decía Rubén. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Qué va a pasar en el mes de octubre? Primero y principal, creo que el señor Millet tiene que, y toda su gente, con todo respeto digo esto, barajar y dar de nuevo, porque no tienen ni 42 diputados ni un diputado. No tienen 13 senadores ni un senador. Muchachos, no tienen nada, porque la verdad va a estar en el mes de octubre. Lógico. Como dijo la señora en algún momento, no se hagan los rublos, chicos. Esperen, esperen. Porque esa cuestión callejera que está sucediendo en estos momentos, que están saliendo con mucha euforia, cuidado, porque pueden encender una mecha que después no la van a poder apagar. ¿Te parece, Rubén? Me parece que la preocupación tiene que estar más que en mi ley. Mi ley es lo que es. Y lo dijiste muy claro, no tiene poder parlamentario. Es lo que es. No tenía autoridades de mesa en muchos distritos. Y provincias ni hablar. Pero ganó en Salta, chicos. Digo estas cosas porque son cosas que a mí me llaman la atención. En los lugares que ha ganado, ganó en lugares que yo pensaba que era imposible que ganara alguien que fuese o de la UCR o vía pro o justicialismo o... Sí. Ahí estamos. Tinerismo. Como si sigas a más. Pero ganó en lugares que nadie tenía pensado que ganara. El problema... Para mí, él no es el problema. El problema lo tienen los dos partidos que están a la derecha y a la izquierda. Ahí está el problema. Motivar a la gente a que haga un voto más consciente, creo. Porque me parece que es un voto inconsciente. O consciente de la bronca. Pero no tiene mucho más recorrido que ese. Rubén, te dejamos. Gracias por tu tiempo. Vamos a volver a charlar porque de aquí a 60 días creo que vamos a tener una serie de bailes que te invitamos a bailarlos. Vos vas lejos, pero nosotros te invitamos a bailarlos. Va a ser un placer, como siempre. Chao, Rubén. Chao, hasta luego, Jorge. Hasta luego, Alberto. Chao, Rubén. Gracias. Bueno, nosotros estamos en un tiempo, director, más o menos allí, ya prácticamente cerrando el día de hoy. Y con algunas reflexiones que evidentemente no son solamente nuestras, de nuestros análisis, sino que son análisis de la gente, ¿no? Porque hay interrogantes. Estaba viendo que los intendentes, ¿cómo se votó? ¿Qué corte de boletas que hubo en la provincia de Buenos Aires? Sí, sí. Mucho corte de boleta hubo. Pero mucho corte, o sea, mucho corte de boleta no de la política. Esto es lo que hay que hacer notar. Porque ahora viene el pase de facturas, ¿no? Que te paso la factura que vos me cortaste. No. Fue del voto independiente. O sea, personas comunes, ciudadanos y ciudadanas comunes, que reconocieron la gestión local y no lo otro, que no le busquen. O sea, vuelvo a decirte, Alberto, lo que comentábamos con Rubén. La política no le tiene que buscar el por qué internamente. Porque no te podés mirar el ombligo. Tenés que ver por qué pasó esto. Porque vos podés manejar una cierta cantidad de militantes, pero no podés manejar todos los militantes, ni a todas las personas, por más que hayas entregado la boleta cortada con la tijera. Acá ya no manipula a nadie a más nadie. La sociedad está informada, por más que sea de alto poder de... Poder adquisitivo. Sí, no importa. Yo lo observo en el transporte público. O sea, cómo las personas, laburantes, están informadas. Está todo al segundo hoy en día. Y están todos informados. Ya no podés subestimar a nadie, ni al laburante, ni al empresario, ni al pyme. Bueno, menos cuando vas para arriba en la escala. Pero digo, ya no vas a justificar a nadie. Se nos va el tiempo. Se nos va el tiempo y se nos va la vida. Digo, nos quedan 60 días, como decíamos recién con Rubén, de bailar un baile que realmente vamos a tener que aprender a bailarlo nuevamente. Creo que vamos a tener que aprender a bailarlo nuevamente y fijarnos qué es lo que está sucediendo con la sociedad. De qué manera hay reacción. Y cuando dije lo de la mecha, que pueden encender los hombres y mujeres de mi ley de Libertad Avanza, tengan cuidado, tengan cuidado. No enciendan ninguna mecha porque esto puede llegar a explotar. Puede ser complicado el escenario, muy complicado. Muchas gracias. No, gracias Alberto, como siempre. Gracias también a ustedes. La semana próxima nos volvemos a encontrar en esto que hemos llamado 1 más 1, 2, que tiembla, 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 como tiembla este país. Hasta la semana próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!